en esta página pueden tener información valiosa pueden conseguir artículos gerenciales resumidos la guía laboral, el blog de intercambio gerencial y muchísimas más cosas que pueden compartir a través de su Twitter de Facebook, de todas las redes sociales y de esa manera, además comunicarse con nosotros a través de arroba gerenciatodos y también enviarnos sus impresiones sobre la aplicación de la gerencia en el mundo real, en sus empresas, en sus emprendimientos hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante dadas además las circunstancias actuales de nuestro país y es la gerencia de riesgos oiga mi mente, gerencia de riesgos miren, todos estamos expuestos a diversos tipos de riesgos desde los riesgos personales, de salud, de accidentes personales los riesgos de su automóvil, de sus bienes, de su patrimonio de modo que tenemos que identificar la exposición que tenemos al riesgo y cómo podemos afrontar el riesgo me voy a permitir adelantarles lo siguiente hay varias formas de comportarse frente a los riesgos una es asumiendolos y tratando de aminorarlos vamos a colocar el ejemplo más clásico y actual que es el riesgo personal el riesgo de sufrir un daño para que cualquiera de nosotros pueda sufrir un daño un accidente personal o inclusive una agresión de modo que usted tiene que conocer cuál es la exposición que tiene al riesgo ese es el primer requisito si usted conduce un automóvil usted tiene que saber que ese automóvil tiene que tener las condiciones mecánicas mínimas requeridas para que lo traslade de un sitio a otro sin que sufra ningún percance pero también tiene que saber que hay vías u horarios de mayor riesgo que otro entonces usted puede aminorar ese riesgo conduciendo por rutas más seguras es difícil pero usted tiene que hacer una medición y saber que vía es por ejemplo más transitada donde hay un mayor número de personas que pueda auxiliarlo o evadir aquellas zonas o vías que son de mayor riesgo eso es un ejemplo sencillo de cómo manejar el riesgo la otra forma es trasladándole ese riesgo a otros ese es el mecanismo que se utiliza por ejemplo con la compra de pólizas de seguros de esta forma usted le traslada ese riesgo a una empresa especializada y si a un bien por ejemplo a su automóvil le ocurre algo esa empresa debe responder por la reposición del bien o de la parte de ese bien que fue dañado y otra parte digamos importante de la gerencia de riesgo es cuando usted asume el riesgo totalmente entonces usted puede tomar la medida de aminorar el riesgo por ejemplo en el caso de su lugar de trabajo su oficina o su casa usted puede aminorar las probabilidades de riesgo por ejemplo de incendio si usted tiene por ejemplo un extinguidor o esa vivienda u oficina está construida de una manera que evita los riesgos de incendio entonces de esta forma usted hace un análisis de 360 grados para determinar cuál es su exposición al riesgo y cuáles son los elementos que pueden aumentar la probabilidad de riesgo por ejemplo si usted conduce de noche usted debe saber y estoy seguro que lo hace que deben tener los los mecanismos de iluminación y de faros del automóvil en perfecto estado para que usted pueda conducir de una manera segura en la oscuridad de eso de esos detalles de herencia y de riesgo vamos a conversar hoy aquí en Gerencia para Todos ya regresamos con Gerencia con Gerencia